Hola amigos de Hablemos Caballos, nos encontramos aquí en las sierras de Córdoba con Gabriel, un vecino, un amigo que hace poco tiempo tiene un caballo y bueno, nos va a contar un poco qué pasa con ese caballo. Hola, buenas tardes a todos, he comprado un caballo, bueno la verdad que cuando lo fui a probar no hacía nada de lo que hace ahora, porque estaba mucho más delgado, el caballo estaba mucho más flaco, después de un tiempo de tenerlo acá, le empecé a dar de comer, empezó a engordar el caballo y empezó a mostrar sus mañas, sus defectos, empezó a no dejarse agarrar, después cuando lo querías montar empezó a caminar para atrás, no se dejaba subir, empezó a retroceder, retroceder, no se dejó subir y bueno y para errarlo no se puede levantar las patas, cuando se las levantamos buscaba tirar la pata, no se le puede arrimar a nadie, no se puede ni siquiera tocar la pata, yo he llegado a el manoseo diario de darle comer y todo, a podérsela tocar, levantarse ya no se les puede levantar, no se le puede calzar, para calzar lo tuvieron que tirar el piso con la sedán, lo maniaron, lo maltrataron porque no se dejaba calzar. Bueno, a ver, bueno lo que estamos viendo, que cuando un caballo vive en la casa, lo más normal es que esté cerca de las personas, pues ya está habituado a esas relaciones, vemos el caballo como se mantiene alejado, ahí está dando una clara señal de inseguridad que tiene en el contacto con las personas, por eso todo lo que está pasando, es un caballo que no confía, que cuando quisieron enseñar las cosas ha sido desde la imposición. Bueno, andá a buscarlo por favor. Bueno, vemos que el caballo, su mirada, su expresión es toda de inseguridad, muchas veces nos acercamos a un caballo y lo podemos agarrar porque el caballo está bloqueado, no tiene nada que ver con decir, tengo el caballo confiado, voy y lo agarro, está tranquilo, lo puedo agarrar, es un caballo que aprendió y desde el bloqueo se queda y vamos y lo podemos agarrar, pero no tenemos un caballo confiado y seguro como estamos viendo acá en esta situación. Bueno, entonces vemos que a través del buen trato el caballo va evolucionando, por ahí parches que él no puede superar y se puede producen bloqueo porque sintió muchísima inseguridad, incertidumbre, angustia, como por ejemplo cuando se le ha querido errar. A ver, mostramos las patas por favor. Ya te la deja llegar, te deja llegar a las patas. Venga, no le dejen ni siquiera levantan. Esto que estás viendo que estamos haciendo ahora, Gabriel. Sí, no, no, nunca, nunca se le puede tocar las patas, nunca se le pudo pasar por atrás porque tiraba la patada. Siempre que intentamos tocar las patas, o levantaba la mezquinaba o tiraba la pata directamente. ¿Eso se podía hacer? No, solamente la levantaban con una soga la pata. ¿Con una soga? Sí. ¿Y esto? No, menos. Así que para errarlo lo tiraban al piso al cabal. Lo tiraban al piso, sí, le tiraban, intentaron de todas formas, le pusieron una soga de la pata, lo tiraron hasta que se cansó de tirar. Lo mismo, buscaba quitarlo, lo sedaron, le pusieron mordaza, lo maniaron, lo tiraron al piso. Bueno, acá vemos la importancia de la calma. Para que el caballo, igual el resultado ha sido muy rápido, realmente sorprendente. Pero tiene que ver con que el caballo no ha sentido que lo hemos impuesto. Entonces uno tiene de qué defenderse. El problema es cuando nosotros queremos imponerlo. Entonces el caballo se defiende porque no entiende, se bloquea. No, no, la verdad es que... Vemos lo rápido que ellos entienden. ¿Eh? Cuando le damos lo que ellos necesitan. ¡Qué seguridad! Coge la otra pata, que no le he trabajado. ¿Cómo se comporta? ¿Cómo se comporta? Capaz sea más insegura de esta pata. ¿華irá? ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!